Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución al Ansofati que sale el día de hoy, esta carta Team of the Season, pues primero que nada decirles que, quiero que me digan en los comentarios si les gustan este nuevo formato de videos que les voy a traer, que voy a modificar un poco el formato para ver si les gusta, les voy a tratar de hacer que a ustedes les dé una opción más clara, una visión más clara del jugador, gente, primero que nada vamos a ver este Ansofati, que tal es el stats, 4-4, lo cual es muy bueno para un extremo, porque pues así no floje tanto en la pierna mala y te llenan unas respuestas de skills, elevado en ataque, medio en defensa, eso me gusta mucho para los extremos a mi porque hace que siempre esté bien colocado arriba, no esté tan atrás, a veces que no encontramos a los extremos o a los delanteros, esto hace que siempre estén bien posicionados arriba, luego en las stats vamos a ver que tiene un buen ritmo, nada que dejarse en el ritmo, buen tiro porque tiene alto los remates que es lo importante para los delanteros y tal vez le falta un poquito de posicionamiento que también es importante, pero lo demás está muy bien, en pase, también muy buen pase, buen pase corto, buen pase largo, por ahí la visión le falla un poco, pero tampoco es tan importante para un extremo, si fuera una MSO se sentiría un poco más, regate brutal porque tiene 99 de agilidad, 99 de balance, 85 de reacciones y 90 de control de balón, bastante bueno, aparte que tiene buena compostura, gente, buena energía y buen salto, por ahí lo que más podría flojear, gente, y les digo que puede ser su punto débil de este jugador, es la fuerza, le falta bastante fuerza y puede sentirse a lo mejor un poquito fácil de tumbar en el campo, ¿Qué estilo de química le pondría? Yo le pondría Dead Day, que es el que tiene como, que es como un ojito, gente, es el, ese estilo de química, le subiría el tiro y le subiría el pase, gente, y quedaría una carta mucho más brutal, ya quedaría con con un posicionamiento de 96, que es lo que le falta a esta carta, entonces ya estaría siempre pues bien posicionado en el espacio que necesita estar, le subiría la finalización a 99, y la potencia de tiro a 95, que daría una carta brutal, gente, y el pase también le subiría la visión a 89, que para mí le falta un poquito, le pondría ese, o le pondría Marksman, gente, que ese le subiría el tiro, y el pase, el tiro, perdón, el dribbling, y el físico, el físico se lo subiría porque le subiría la fuerza, aunque solo en 5 puntos le caería en 67, pero eso ayudaría un poco a que el jugador también no esté tan débil en el campo, otra cosa que decirle, gente, es que voy a darles también otra opción de jugadores que puedan suplir este jugador, este jugador vale 124 mil monedas, gente, en Xbox, y 133 mil en Play, 148 mil en PC, jugadores por esas opciones de precio, les voy a dar dos opciones siempre, una por esa opción por ese precio que me parezca mejor que él, y otro jugador que tenga el mismo sling que él, aunque no vale lo mismo, en esta ocasión, por su mismo precio, gente, pueden comprar a Moses Simon Tots, que vale 130 mil en Xbox está por 6 mil monedas más y 187 mil en Play, y 220 mil en PC, en Play y en PC sí está un poquito más caro, pero es porque está fuchando ahorita, yo creo que para el sábado en la tarde, o el domingo, ya bajará de precio y estaría más o menos por el precio este jugador tiene 5 de pie o malo gente, que es una ventaja que le saca a Stansofati y luego, este Simon tiene mejor ritmo, gente, el tiro es peor, sí, el tiro es peor, gente pero in-game dicen que se siente muy chetado, gente, y pues tienen que probarlo, la verdad tiene también una agilidad y balance igual de brutal que este jugador, tiene más fuerza, gente, por lo cual va a ser más difícil que lo tumben, y me parece que para la gente que no sabe este a jugar con jugadores que son muy fáciles que los tumen los centrales, este ese jugador va a venir mejor, Moses Simon y un jugador que es de su misma liga, que tenga links similares, les voy a dejar dos opciones aquí sería Eden Hazard en su carta Sif, que es un poquito más cara que este jugador y Tomás Lemar los precios de Tomás los voy a poner aquí con la carta y Tomás Lemar el footbeard de gente, estas dos son dos opciones Hazard si es una opción muy parecida a él, porque es un jugador de banda, que puede jugarte también al centro del campo, es lo que te da Hazard que tiene más opciones, que lo puedes colocar también de MSO en el partido si lo necesitas, también rápido aunque el autofatismo es más rápido, porque tiene una velocidad de sprint con tiro muy bueno, buen pase obviamente también tiene un dribble brutal pero es más carito, la ventaja de que es transferible y si no te gusta la puedes vender y tal y el otro sería Tomás Lemar gente que esta carta funciona brutalmente por el centro del campo, en banda le falta un poquito de velocidad en comparación a este de Ansofati, pero mi conclusión general sería que Ansofati como jugador, si usas jugadores de la liga de Stander es brutal, porque no hay tantas cartas en la liga de Stander con stats tan buenas si usas jugador de otras ligas, me parece que Moses Simón es mejor opción, o hay mejores opciones en otras ligas gente, así que vamos a la solución en la solución, para hacer también los videos no tan largos, los que ya los voy a traer hechos y nada más les voy a decir los precios de las plantillas el precio de esta plantilla gente, es de 66.000 monedas en Xbox y 68.000 en Play los jugadores son Anthony López en portería vale 5.300 en Xbox, 4.900 en Play Semedo, 3.600 en Xbox, 3.300 en Play los centrales Pepe, 4.200 en Xbox, 3.700 en Play Danilo Pereira, 1.300 en Xbox, 1.100 en Play Onana, 3.700 en Xbox, 3.800 en Play Moutinho, 2.400 en Xbox, 2.000 en Play Neves, 1.000 monedas en todas las consolas Saiyaj, 5.700 en Play, 5.600 en Xbox Bernardo Silva, 19.500 en Xbox, 2.750 en Play Lucas, 3.000 en Xbox, 3.400 en Play y Carlos Eduardo Tots, 17.250 en Xbox y 18.250 en Play así que esta será la primera plantilla gente y la segunda plantilla que es la de la liga vale 60.000 monedas en Xbox, 62.900 en Play y nos dan dos sobres hay que decirlo, los sobres no son bastante buenos así que nos quedaría como por si mismo una serie de CVC si recopiamos algunos sobres Sommer, 1.500 en Xbox, 1.700 en Play James Rodríguez, 7.200 en Xbox, 7.500 en Play Gulagzik, 5.400 en ambas consolas Lucas Hernández, 4.500 en ambas consolas Onana que pueden poner a cualquier medio 85 gente 3.700 monedas en Xbox y 3.800 en Play Coresca, 3.300 en ambas consolas Javi Martínez, 3.900 en Xbox y 2.600 en Play Kyle Havers, 2.500 en ambas consolas Müller, 12.500 en Xbox y 14.500 en Play Brandt, 2.800 en ambas consolas y Werner, 12.500 en Xbox y 14.000 en Play Y con esto completamos el SBC gente Ninguna de las dos soluciones se ocupa cambios de posicionera de alta gente Así que déjenme su like, comenten y suscríbanse si les gusta que les traiga este tipo de videos gente No olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción Y olviden buscarme en Twitch como BizGuard Y déjenme los comentarios si les gusta más este tipo de videos O si les gusta más antes que solo les desea solución y ya Y pues hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!